Ejercicio democrático para Timó Minuto y muchos inclusive no pudieron cumplir con esa cita democrática. Lo cierto que les quiero decir es que haciendo un sondeo con varios de los jurados en cada una de estas mesas de votación, por ejemplo, como en esta... Hay que decir que Santander siempre ha sido los primeros en entregar resultados, ¿no? Siempre ha llevado a la delantera. De los colombianos en este proceso, a pesar de los problemas climáticos, hubo una participación cercana al 38% y los resultados con el boletín 11, escrutado el 97,88% a las 5 de la tarde. Votos válidos, 12.599.231. Votos no marcados, 84.806. Votos nulos, 168.265. Votos por el sí, 6.270.730 para un 49.77%. Votos por el no, 6.328.501 para un 50.22%. Muchas gracias. 22% por el no, y con las palabras del registrador prácticamente estamos diciendo que ha ganado el no. Definitivamente, Francisco Santos, habla a esta hora Francisco Santos, cede el no. Vamos a la cede el no. Muy bien, está Francisco Santos en este momento, en aclaraciones, hay salida en la sede del no. Por el plebiscito, por el esfuerzo, por las registradoras y con el no en esta jornada. Hablando Francisco Santos. Por el sí, 6.270.730 votos. Por el no, 6.328.000. 100.000 votos de diferencia. 100.000 votos de diferencia, señores. 100.000 votos de diferencia. Ya estamos con el boletín número 14 y estamos ya a un suspiro de terminar aquí en la registraduría porque estamos con el 99.08% del total de las mesas informadas. Va así, por el sí, está en 6.338.473 votos. El no, 6.400.516 votos. El sí está con el 49.75% y el no está con el 50.